Bienvenidos una vez más a este su canal educativo e informativo. Yo soy Profe Leonardo. Señores, noticia que se esperaba porque, vamos a decir, el sábado, creo que del sábado se cumplía el plazo para que el Ministerio de Educación pues haga efectivo el pago que mandaba aquella sentencia que ganaron los técnicos. En base a eso, señores, las cuentas del Ministerio de Educación han sido embargadas. Han sido embargadas las cuentas del Ministerio de Educación por incumplimiento en la sentencia que ordena el pago de incentivos a los técnicos. El embargo fue un embargo retrativo al Ministerio de Educación. Fue trabajada, o sea, se embargaron las cuentas del Banco de Reserva, señores, del Ministerio de Hacienda, la Tesorería y la Dirección de Presupuestos. Todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación en esas entidades ha sido embargado. El monto del embargo, señores, casi mil millones de pesos. Tengo el monto por acá que dice que es de 950 millones de pesos. Dice que la cuenta del Ministerio de Educación fueron embargadas por un monto de 950 millones de pesos por incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre del 2014 que ordena pagar incentivos laborales a los técnicos de esa institución basándose en la evaluación del desempeño que se aplicó en el 2012. El embargo retrativo al Ministerio de Educación fue trabajado en las cuentas, como le decía, del Banco de Reserva, del Ministerio de Hacienda, de la Tesorería Nacional y de la Dirección General de Presupuestos a fin de inhabilitar la suma adeudada a los técnicos por seguridad del cobro. O sea, para ellos estar seguros de que van a cobrar, vamos entonces a embargar las cuentas. Eso es un golpe duro para el Ministerio de Educación en estos momentos, vamos a decirlo así, porque ya ustedes saben qué significa un embargo. Cuando hay un embargo que tú no puedes hacer como institución, nada. Y para levantar ese embargo, tú tienes que llegar a un acuerdo con esas personas que te están haciendo ese embargo. Si no se llega a un acuerdo con esos técnicos, que, como ven acá, es el mismo Tribunal Constitucional que falla a favor de ellos. No es cuestión de un Tribunal Administrativo. Se está hablando del Tribunal Constitucional. A nivel de tribunales, es la máxima expresión, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Bueno, señores, los técnicos también presentaron una demanda en responsabilidad patrimonial ante el Tribunal Superior Administrativo en contra del Ministerio de Educación y de su titular, que en este caso es el doctor Roberto Fulcar, y del Estado Dominicano en procura de que se les sean resarcidos los daños y perjuicios que se han causado, ¿verdad?, por el desacatado fallo. Habla de desacatado fallo porque, en este caso, el Tribunal Constitucional está fallando para que esos pagos se hagan y quien está desacatando esa sentencia del Tribunal Constitucional, pues es el Ministerio de Educación que no ha hecho el pago efectivo en el plazo acordado según la sentencia. Señores, esto es un precedente jurídico, ¿verdad?, vamos a decirlo así, un precedente que marca en estos asuntos, ¿verdad? Los técnicos fueron favorecidos, como saben ya, con la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 0415-16, emitida por el Tribunal Constitucional el 13 de septiembre del 2016. Luego de que las gestiones realizadas por la unidad de ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional fue designado el juez Miguel Valera Montero, como un conciliador, ¿verdad? Ese juez fue designado como un conciliador, logrando un acuerdo transicional mediante el cual el Ministerio de Educación se comprometió a erogar los recursos, o sea, a pagar los recursos, ascendiente a 1.600 millones de pesos. Señores, algo que pasa y es que cuando son las instituciones que hacen esos acuerdos, por ejemplo, si la institución, el Ministerio de Educación, realiza una evaluación de desempeño y llega otro ministro, señores, es la institución, no es el ministro pasado, entonces quienes pagan al final son las instituciones. Por eso que usted, si llega a una institución y usted encontró deuda, encontró préstamo, encontró lo que sea, usted lo que tiene que pagar, porque esas deudas no son suyas, esas deudas son de la institución. El Ministerio de Educación suscribió el 24 de mayo del 2022 el acta de conciliación, esa acta es número 0004-2022, que homologa el contrato transicional número 0282 suscrito con los técnicos de educación. Mediante ese acuerdo, el Ministerio de Educación se comprometió, señores, a pagar el 50% el 30 de junio, de julio, perdón, del 2022, lo cual no ocurrió. Y por eso es que se le está haciendo el embargo. Hoy estamos, bueno, hoy estamos en agosto, 2 de agosto, o sea, el 30 de junio era el sábado. Ellos tenían que pagar ese 50% como acordaron el sábado, como no se pagó, entonces los abogados que defienden en este caso a los técnicos procedieron a hacer el embargo, que es lo que corresponde legalmente, hasta que el Ministerio de Educación, pues, decida cumplir con lo acordado. Aquí dice que las acciones legales fueron presentadas por los técnicos a través del abogado que se llama Wilson Tolentino, Máximo Calzados y Caonabo Martínez, y anunciada en rueda de prensa con la participación de varios técnicos. ¿Cuáles dificultades? Bueno, hay algunas dificultades que dicen que nos sentimos mal, queremos que el incumbente de educación resuelva el tema, expresó Francisco Álvarez, quien habló en representación de los técnicos. Sostuvo que se sienten desamparados por la tardanza en el cobro de los incentivos laborales que corresponden y que le fueron otorgados a educación mediante la sentencia. Señores, es una sentencia. Las sentencias, cuando vienen de un tribunal, ya sea administrativo o constitucional, usted tiene que proceder a pagarla. No existen, quizás, mecanismos de apelación. Yo no soy abogado para eso, pero yo entiendo, en mi poco, quizás, conocimiento, que la máxima representación judicial de este país es el tribunal constitucional. Cuando el tribunal constitucional falla, incluso el tribunal constitucional puede revocar una ley. Puede decir, no, esa ley no va porque viola la constitución, porque tal artículo de la constitución se viola. Y el tribunal constitucional tiene facultad de eso. Cualquier institución que tenga problemas y se lleven a los tribunales administrativos y de ahí pase al constitucional y el constitucional falla, no le queda otra alternativa a esa institución que cumplir con el acuerdo o con esa sentencia del tribunal constitucional. Dice que el abogado torrentino también expresó que cada técnico le corresponde de uno entre 450 mil y 700 mil pesos. Señores, hizo un llamado a las autoridades de educación que representen, que respeten la ley y la decisión del tribunal constitucional. Expresó que hay técnicos enfermos que tienen grandes carencias. Indicó que lo que están reclamando no es una dádiva, sino un crédito laboral. Es una sentencia y esa gente se ganan su dinero, ¿verdad? Dijo que el Ministerio de Educación, eso lo dice el abogado, no ha hecho caso omiso a las palabras empeñadas en cumplir el acuerdo. De su lado, el abogado de Máximo Calzado deploró que la tardanza del Ministerio de Educación en ejecución del fallo del Tribunal Constitucional y señaló que ha hecho muchos esfuerzos para resolver el tema desde el 2016 y que todavía no se ha logrado nada. Señores, esta es la situación por la que está pasando el Ministerio de Educación, que es nuestro ministerio al cual muchos de nosotros pertenecemos y en este momento pues tiene las cuentas, como ven acá, del Banco de Reserva, de Tesorería Nacional, de Direcciones Generales de Presupuestos y de Hacienda bloqueadas, vamos a decirlo así, embargadas por no cumplir la sentencia del 2014 que fue a favor de los técnicos y emitida por el Tribunal Constitucional de la República. Eso es todo, señores, por este video. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificación y compartir este y otros contenidos que tenemos disponibles aquí en el canal. Nos vamos a ver en un próximo video.